¡Oh! ¡Vamos a la montaña rusa! Mira mi amor El ascensor, el ascensor Me da miedo Pues obviamente no vamos a subir Es como si fuera de 30 pisos Obviamente no vamos a subir Sí Me da miedo 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 ¡Qué emoción! Amigo se llama Kato Con Kato Vamos mi amor ¿Quieres entrar a la casa de miedo? Sí, pero juntos, para que nos den miedo juntos ¿O no? ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Si te caes, yo sigo Si te caes, yo sigo Si te caes, yo sigo Tú tienes que sobrevivir tú No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Quiero decirle a su compañero Que nos asocian Ay no, no, no quiero Gracias Oh maldición, ya no quiero hacer Es tu culpa mi amor ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pues YouTube conmigo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya no quiero! ¡Tú! Amor cálmate, vamos No, no quiero ya No, ya no quiero ¡Amor te pagamos! ¡No importa! ¡Nos podemos salir! ¿Seguro? Sí ¡Ay no! ¡Puedo ir! ¿Tu abandona ojita? Ok ¡Vamos! ¡Puedo ir! ¿Cuál es? ¿No? ¡No! ¡Puedo ir! ¡No! ¡Noson! ¡No! ¡No! Un ser de un ser de un ser marcado ¡No! Un momento, ¿por qué yo voy primero? ¿Por qué? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenía muchísimo miedo para pasar por la casa de temor, de terror, pero encontramos dos compañeras. Y les dijimos, juntos, juntos, y ellos, sí, vamos juntos. Ay, qué miedito, pero estuvo bien, estuvo bien. Ok, y ahora vamos por el carito para mi esposa. Carita chocada. Vamos. Mata a todos. Bueno, mi esposa ya subió para matar a toda la persona. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! Amor, ¿quienes esa a subir a este? Cicleta del aire. Ay tú. Sí no estaría mal. Se ve super divertido, ahorita vamos. Ok. Ahora estoy pasando muy bien, Pato. Me siento como en una cita. Ahorita lo estaba viendo, sube muy rápido, sube y baja muy rápido Oh my gosh, oh my gosh Tu podrías subir? No, no, no No es un periódico No es un periódico Pero no, no, por qué lo haces? Si, te entiendo Si, te entiendo Si, te entiendo, que te encuentre Escala Si, te entiendo, que te encuentre Si, te entiendo Si, te encuentre Si, iamame emocionada Porque soy el prazer Tu perro Por formaciones ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, ya se acabó nuestra cita improvisada! Un parque de diversiones, super chévere, hicimos caritos... ¿Cómo se llama? ¿El carito Chocones? ¡Qué emoción! ¡Chao!